El general Navarro, comandante general de las fuerzas militares, el general Zapatello, comandante general del ejército, y hemos convocado un consejo extraordinario de seguridad con el señor gobernador del Cauca, con el señor alcalde de Popayán. Hemos estado en reunión analizando las intenciones de los hechos de violencia que se presentaron el día de ayer en Popayán. Y hemos tomado varias decisiones y acciones con el fin de restaurar el orden, la tranquilidad y la seguridad debido a los hechos violentos que se presentaron el día de ayer en Popayán. En primer lugar, en nombre del Ministerio de Defensa y por supuesto como colombiano, lamentamos el fallecimiento de los dos jóvenes, Alison Meléndez y Sebastián Mulder. Estos son hechos lamentables que como toda sociedad por supuesto nos duelen, son hechos que su esclarecimiento deberá ser una prioridad y para ello toda la colaboración de nuestra fuerza pública en el desarrollo de las investigaciones por parte de la entidad que oficialmente hace esa investigación como es la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, es muy importante señalar que al ataque a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal debe ser calificado como un acto terrorista. Nada justifica que se tome justicia por sus propias manos y un grupo de delincuentes hubieran destruido una institución como la Fiscalía General de la Nación. Es un ataque a la institucionalidad, un hecho delincuencial, premeditado y organizado que tiene manos criminales detrás. Que no solo fue un ataque de ayer buscando justificarse en otros hechos, sino que ya previamente en dos oportunidades en esta semana había sido buscado ser atacado. Y es claro que ese ataque no solo buscaba su destrucción, sino adicionalmente buscaba afectar el desarrollo de la justicia. Cinco despachos afectados. Allí, por supuesto, se desarrollaban investigaciones relacionadas con información de crimen que había sido desarrollado en este departamento y de organizaciones criminales hace muchos años y que adicionalmente tenía ahí presencia de algunos de los indiciados que tienen responsabilidades de actividades criminales y terroristas en el departamento del Cauca. Treinta y ocho de ellos estaban ahí. Con un hecho mucho más grave. 51 armas, entre las que se incluyen 15 fusiles, fueron robados de este sitio de la Fiscalía General de la Nación. Aquí no solo se atentó contra la institucionalidad, sino había una organización criminal que buscaba destruir una de las instituciones de justicia que operan en este departamento y que precisamente estaban detrás de estas organizaciones criminales. No solo por la gravedad de los hechos, sino porque también, en este caso, estos actos criminales, delincuenciales y terroristas afectan la estabilidad de la justicia en un departamento que requiere que avance en esa dirección. En segundo término, discutimos la importancia de que ante las informaciones que existen por parte de inteligencia, de que estos ataques y este vandalismo quieren persistir en la ciudad con medidas de ataque a la institucionalidad, o a la alcaldía, o a la gobernación, o a las entidades de comercio, y a los ciudadanos se tomaron medidas de apoyo adicional a la ciudad de Popayán durante el día de hoy. La decisión, por supuesto, es que seis secciones adicionales del ESMAD llegaron a la ciudad, un dispositivo de seguridad para garantizar el control de la ciudad, para permitir la protección y el manejo adecuado de las manifestaciones públicas, pero sobre todo, aquellos disturbios que busquen generar violencia y afectar la institucionalidad, o destruir instituciones públicas, como sabemos, pretenden en la tarde de hoy y en los días siguientes. En segundo término, un apoyo especial del Ejército Nacional, que reforzará ese dispositivo con tres pelotones, con el fin de hacer patrullajes conjuntos y redoblar y apoyar las medidas de orden público que tome la alcaldía de la ciudad, como será anunciado en breves momentos. Por supuesto, es importante señalar que estas medidas de apoyo lo que buscan es avanzar en garantizar que aquellos responsables por estos delitos de terrorismo y afectación a la ciudad serán judicializados como corresponde y en ese proceso investigativo se necesita el apoyo y la colaboración de la ciudadanía. En este momento, por parte de nuestra Policía Nacional, es claro que la primera hipótesis apunta que integrantes de las disidencias de la FARC estarían detrás de este ataque con unos delincuentes ubicados en las comunas 5 y 6. Por ello, en Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas que, por estos actos vandálicos, como alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Calen, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por aquellos que den información que permite esclarecer este hecho y este acto terrorista que afecta la ciudad y que afecta particularmente la institucionalidad. Finalmente, es importante señalar que en este esfuerzo es necesario que esos actos vandálicos que también persisten en la ciudad sean prevenidos, porque cuando existe vandalismo y cuando se ataca no solo las instituciones sino se destruyen las infraestructuras públicas, es necesario que haya colaboración de la ciudadanía. Por lo tanto, nuevamente, se ratifica la importancia de que los ciudadanos en Popayán y Cauca llamen y hagan denuncias en la línea especial contra el vandalismo y los delitos conexos en el celular 323-272-9668. Se ofrece hasta una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información que conduzca a la captura de los responsables de los hechos vandálicos en otros sitios de la ciudad. El gobierno del presidente de Uca y nuestra fuerza pública tiene absoluta claridad de que la responsabilidad de la fuerza pública es proteger a todos los ciudadanos. Allí en Cauca, aquí en Popayán, hay un grupo de ciudadanos que no ha marchado, que están en sus casas, que buscan trabajar, que buscan estar tranquilos, que buscan disfrutar de fines de semana. A ellos les debemos garantizar protección y por eso tenemos que capturar a los responsables de estos actos terroristas. También sabemos que hay unos manifestantes que tienen inquietudes, que están haciendo manifestaciones públicas, pacíficas, a ellos también los protegen. A ellos los acompaña nuestra policía como corresponde. Pero seremos implacables con estas organizaciones criminales y vandálicas que han buscado destruir la ciudad y afectar la estabilidad de Popayán y de Valle del Cauca. Cuenten los caucanos y los payaneses que siempre estaremos en defensa de Popayán, en defensa de Cauca. Y todos los líderes, aquellos que marchan, aquellos que no marchan, debemos rechazar la violencia y garantizar que esos grupos criminales y terroristas que han buscado afectar la estabilidad de la ciudad, sean llevados a la justicia. Le doy la palabra al señor Ministro del Interior. Bueno, buenas tardes a todos. Como lo ha indicado el señor Ministro de la Defensa, hemos concluido un consenso de seguridad extraordinario por instrucción del señor Presidente de la República. En primera medida, como gobierno nacional, reiteramos que la protesta pacífica, que la manifestación pacífica está protegida por nuestra Constitución y que el gobierno, la fuerza pública y los mandatarios locales son garantes de ese ejercicio, de ese derecho. Si separamos la manifestación pacífica, de los actos de vandalismo y los actos delincuenciales, podemos como país llegar a consideraciones claras de lo que sucedió el día de ayer. En primera medida, manifestaciones pacíficas tendrán el apoyo y la garantía por parte del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y locales. Segundo, rechazamos el vandalismo, como es tumbar monumentos, afectar fachadas, generar afectaciones a la infraestructura pública y a la infraestructura privada. Pero sobre todo, hoy queremos hacer claro nuestro rechazo contundente frente a las acciones delincuenciales de terrorismo mal que se dieron el día de anoche en la UBI de la Fiscalía y en las oficinas de Medicina Legal. ¿A quién le sirven estas actuaciones? ¿Quién planea y organiza el robo de 14 fusibles y de armas cortas? ¿A quién le sirve incinerar un lugar en donde está el material probatorio y de investigaciones de organizaciones criminales que hacen y que ejercen su presencia en el departamento del Cauca? ¿A quién le conviene limitar la capacidad de medicina legal para que no pueda adelantar su actividad de determinar las causas de muerte de los ciudadanos para así poder, en el ánimo de tener una justicia independiente, poder avanzar en las investigaciones? Esto es un ataque a la justicia. Y como es un ataque a la justicia, no puede ser aceptado ni justificado bajo ningún manto o argumento. Como colombianos, como caucanos, como palaneses, este acto de anoche que además puso en riesgo a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y a las propias personas que estaban con medida de detención dentro de esas instalaciones, debe llevar al rechazo completo, sin ninguna justificación, sin ninguna causa, sin ningún detonante. No existe justificación para la violencia sistemática ni para la violencia dirigida a la institucionalidad. De igual forma debemos decir que ha sido una constante en la ciudad de Popayán los ataques a la infraestructura pública. En varias oportunidades había ya atacado esta URI de la Fiscalía mucho antes de los incidentes que algunos alegan como motivos para hacer esta actuación. También la alcaldía de Popayán ha recibido varios actos de vandalismo y manifestamos a la opinión pública la claridad de que tenemos la información de que se pretende continuar con esas acciones delincuenciales y vandalismo en contra de la institucionalidad, en contra de la fuerza pública. El día de ayer teníamos información de que pretendían atacar el comando de la Policía Metropolitana buscando la provocación. Y por eso hoy queremos decirle a la opinión pública que esas manifestaciones de ataques se escuchan en las redes, que tenemos indicios claros en materia de inteligencia y se debe poner en alerta a la comunidad de que esas son las intenciones de algunos delincuentes y de algunos vándalos para que no se permita y para que de manera inmediata tenemos esas intenciones. Intenciones que también se vieron el día de ayer en la ciudad de Mamundí, donde a pesar de los esfuerzos del alcalde de mantener un diálogo permanente con los diferentes sectores que se encuentran en manifestación, fue incinerado el Consejo de la Ciudad y vandalizada la alcaldía de Mamundí. Aquí el llamado sigue siendo el mismo. El gobierno nacional se mantiene en su proceso de escuchar a los ciudadanos, de atender a los diferentes sectores. El día de mañana el gobierno nacional continúa en sus reuniones con el Comité del Paro Nacional. Hemos establecido mesas de diálogo regional y local en todos los territorios del país. En este departamento el gobernador ha venido adelantando las conversaciones con los diferentes grupos étnicos y grupos sociales del departamento, en lo cual como gobierno y desde el Ministerio del Interior hemos estado apoyando, nos mantenemos vinculados a esa conversación permanente con los sectores étnicos que representan el departamento del campo. Y apoyamos también al alcalde en su interacción con los jóvenes, en esa mesa de juventud que ha venido avanzando, porque la posición del gobierno nacional es la de escuchar a quien quiera ser escuchado, sin agenda política, sin violencia y siempre pensando en la construcción de un mejor país. Pero queremos ser empáticos. La violencia debe ser rechazada en la venga de donde uno. No existen motivaciones valiosas, no existen justificaciones. La institucionalidad deberá adelantar las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidad. No podemos ceder el aparato de justicia colombiano a las redes sociales. El único que puede determinar la causa de muerte de un ciudadano colombiano es Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, ambas entidades que han sido afectadas en su posibilidad de hacer su trabajo aquí en la ciudad de Copanero. Entonces, continuamos en el espíritu de diálogo, de escuchar a quien quiera ser escuchado, apoyando el esfuerzo que los mandatarios locales vienen adelantando, pero dejamos con absoluta claridad el rechazo a cualquier forma de violencia y a estos actos de terrorismo. Y dejamos ante toda la opinión pública las armas frente al robo de estas armas. Armas que sin duda alguna ponen en riesgo la vida no solamente de los habitantes de Copanán, de los habitantes del departamento del Cauca, sino de los miembros de la fuerza pública. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al señor juez, el maestro del Cauca. Nuestro saludo solidario a los familiares de Adelson y de Sebastián. Acompañamos el proceso de investigación hasta el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los responsables. Seguimos desde el gobierno departamental, acompañado por el gobierno nacional y con las disidentes expresiones organizativas, rechazando de manera rotunda y contundente los hechos vandálicos, los hechos delincuenciales. Deben judicializarse a las personas que adelantaron ayer actos como el robo de las armas que ponen en peligro la vida del resto de los ciudadanos. Pero también hemos dicho y seguido manifestando que respetamos la protesta pacífica en el marco de la observancia de los derechos humanos. Y en ese orden, seguimos gestando los canales de diálogo para todos aquellos que consideran que la concertación es el mejor camino para salir adelante en esta situación que le vive el país y nuestro departamento. Muchas gracias, señor alcalde de Copaña. Ayer fue un día muy triste para Copaña, igual que esta semana. La muerte de dos jóvenes, de Alisson y de Sebastián, empujan a esta región. Nada justifica que un colombiano muera a mano de otro colombiano, como era en estos escenarios de violencia. Ratificamos nuestra voluntad de garantes de la protesta social. Hemos acompañado y seguiremos acompañando las manifestaciones con nuestros gestores de paz, con nuestros gestores de derechos humanos. Ahí hemos estado. Pero también tenemos que ser contundentes contra los hechos vandálicos y de victorios. La violencia no puede conviver con la protesta social. La desfigura, la deslegitima. Por eso, estaremos muy atentos en estas circunstancias que ahora se tornan más peligrosas y más graves para copiar en el caucar. Están en las calles fusibles, armas cortas y munición que fueron robadas el día de ayer de las instalaciones de la Fiscalía. Eso nos pone a todos en peligro, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a miles y miles y miles de inocentes. Tenemos la obligación constitucional de proteger la vida y los bienes de los payaneses en mi caso. Por eso, vamos a relojar los esfuerzos para que esa tarea se cumpla. Hoy vamos a implementar un toque de queda a partir de las seis de la tarde y una ley seca a partir de las cuatro de la tarde con el fin de poder ejercer mejor esta tarea de vigilancia que nos permita mitigar los hechos violentos. Y repetimos, aspiramos que la situación de bloqueo y de pano nacional se resuelva. El caucar se está viendo afectado terriblemente a nivel de empleo, a nivel de los emprendedores, de los pequeños empresarios, de la gente que trabaja y produce el bienestar. Aspiramos que esa resolución se haga pronto. Muchas gracias. Vamos entonces a recibir tres preguntas como se había acordado. Por favor, RCN. Sobre el caso de Alex, sobre la menor que al parecer estuvo en una competencia apropiada por funcionarios del ESMAD que luego se suicida. ¿Qué han habilitado al respecto? ¿De cómo va la investigación? Tal y como se señaló por parte de la Policía Nacional y ha sido el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación en el caso de Alison Meléndez. Hoy se están desarrollando, por supuesto, los procesos de investigación por parte de la Fiscalía. Ha señalado la Policía Nacional que ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la información para proceder en el desarrollo de esta investigación que esperamos, por supuesto, sea esclarecido. El hecho fundamental es que lo que se ha afirmado la Policía es que ya nunca estuvo en una estación policial como fue afirmado y, por supuesto, esta materia de investigación se desarrollará en los próximos días. Ha señalado el comunicado oficial de la Fiscalía que precisamente esas investigaciones se deben desarrollar y esperamos tengan pronta respuesta. Por supuesto, la afectación a medicina legal de la guerra en la destrucción que se da ha afectado el desarrollo de ese proceso investigativo y por eso esperemos que se restaure prontamente las capacidades que debe tener medicina legal y la Fiscalía para continuar con esa investigación. Pregunta Meridiano. Ministro, ¿qué puede decir sobre los excesos de la fuerza? ¿Cómo van a hacer investigaciones aquí en la ciudad de Copayán? Se han denunciado excesos de la fuerza pública, inclusive hasta con periodistas. Y ayer vimos lo que pasó con el joven Sudaflán. ¿Qué decirle a la comunidad? Lo primero que yo quisiera llamar la atención es que en esta sociedad y en este proceso de manifestación pública pacífica no deberíamos estar pensando si son los civiles o son los policías los más afectados. No debería ninguno. No debería ningún civil afectado ni ningún policía afectado. Lo que genera violencia y afectaciones son esos vándalos que buscan destruir, afectar a la sociedad. Y ese es el compromiso de nuestra fuerza pública. Los policías de Colombia actúan con estricto apego a los derechos humanos, con estricto apego a los procedimientos y de acuerdo con las normas establecidas, inclusive para los marcos. Hacen procesos y protocolos previos donde se verifica antes de desarrollar cualquier operación que cumplan con los requerimientos de identificación con el uso de armas noletales en donde tienen que tener presencia las personerías municipales. Y por eso en Colombia es solo para señalarles, más de 6.500 actividades de manifestación pública pacífica se han hecho desde el 28 de abril. Es decir, solo en 660 oportunidades que se han presentado disturbios ha tenido que intervenir el ESMAD. Todos ellos documentados. La fuerza pública acompaña la manifestación pacífica, pero intervienen cuando se presentan disturbios. En el caso de actos irregulares en el servicio, por supuesto se desarrollan las investigaciones respectivas. Hay 139 investigaciones disciplinarias que en este momento están desarrollando la inspección de la policía frente a denuncias que se han presentado por parte de ciudadanos o que han sido asumidas por parte de las Procuradurías regionales o de la Procuraduría Nacional. Pero tengan la certeza que aquí tenemos una policía, hay unos policías que siempre están buscando comprometer el trabajo y el apoyo a la ciudadanía. Y por supuesto, frente a estos actos irregulares serán investigados. Pero mi disposición aquí es proteger a todos, proteger a quienes marchan, a quienes no marchan y por supuesto actuar con toda contundencia quienes buscan destruir la realidad de actos de la muerte. Y finalmente, la W Radio, Carlos Perón. Ministro, ¿cuántos millones de pesos van a perder para establecer la muerte del estudiante universitario ayer y ya lograron esa muerte? ¿Qué fue lo que importó en su pueblo? Precisamente, parte del proceso investigativo obliga a desarrollar esa información. De aquí a donde se desarrollan esas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, como corresponde, colaborará la justicia y colaborará nuestra policía, como lo hemos manifestado. Son dos hechos particulares en donde hay unas presuntas implicaciones de la policía, pero antes de prejuzgar o de decir cualquier de esas actividades, es necesario que se desarrollen los hechos investigativos y se dé el debido proceso como corresponde y como pueda la justicia. Aquí queremos siempre tener la mejor policía, tenemos la mejor disposición de que las actividades se hagan con transparencia. Y desde esa perspectiva, lo mejor es que opere la justicia. Nada, nada justifica, nada justifica que se busque hacer justicia con las propias manos o prejuzgar sin el debido proceso. Muchas gracias.